¿Qué tal amigos? Yo soy Kike Aguilera y este es su canal Lucha en Toys y ya sé que los tenía bien abandonados con los temas de los juguetes no había hecho unboxings, ni reviews, ni nada relacionado a lo mismo pero hoy me encontré con una grata sorpresa navegando en Facebook Marketplace por la mañana vi una publicación nueva, realmente ya estoy acostumbrado a ver todas las publicaciones casi casi me sé de memoria de las fotos y los y los vendedores que hay y las cosas que ofrecen no varían mucho es raro encontrar publicaciones nuevas pero hoy fue uno de esos días donde vi una publicación de una persona que estaba ofreciendo un lote completo de luchadores de Jax Pacific y de Mattel inmediatamente me puse en contacto con ella y me puse de acuerdo para ir a verla, para ver que ofrecía para tratar de llegar a un acuerdo y que creen soy demasiado débil para no aceptar una buena oferta como la que me llevé hoy acompáñenme, les voy a platicar sobre todo esto que nos trajimos a la colección y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Y vamos a aprovechar este espacio que está plano Que se pueden ver bien todas las figuras que conseguimos Y como pueden ustedes acomodarlas en un espacio, una vitrina De una repisa, de un mueble En lo que sea que ustedes tengan en la mano Que puedan desplegar todas sus figuras Y que se vean bastante padres Aquí está el botín de hoy En esta mochila de gimnasio que traía en mi camioneta Aprovechamos para meter todas las figuras que nos ofrecieron Son en total 38 figuras variadas de Mattel Jacks Pacific, Básicos, Elites, Deluxe Y el precio estimado de cada figura Me salió alrededor de 50, 60 pesos Un precio bastante accesible Claro, el precio fue por lote Es mucho más difícil conseguir estos precios Si compras de solo una Como ustedes ya lo saben El precio de los Jacks Pacific Varía alrededor de los 80, 120 pesos Los Mattel básicos entre 100, 150 veces Lo más nuevo Los Jacks Deluxe 130, 160 Hasta 200 pesos los más difíciles Y los Elites de Mattel Si se van de los 200 para arriba Depende del personaje, lo difícil Y el estado de cada figura Pero aquí les muestro Como se ven 38 figuras Recién casadas Recién obtenidas En esta aventura que tuvimos Aquí en Monterrey, Nuevo León Vamos a ir sacando una por una Lo voy a hacer de una manera rápida Para poderlos mostrar Todas y cada una de las figuras Sacamos el primero Un chavo guerrero De la marca Jacks Pacific Una figura Que No tiene muchas variaciones En esta marca Creo que es una de las difíciles Aquí nos encontramos Un pequeño detallito En la pierna Sin embargo No es difícil de arreglar Es solo de empujar los pernos Que tiene Un poco salidos Y queda listo Un poco de cola loca Quizás sería bueno Y esta figura Va a quedar Como nueva Vamos a ir colocando Aquí todo Vamos a ver Si no se nos cae De repente Está el chavo guerrero El segundo Un Triple H Este es de la versión R3 Creo que es de la segunda Tercera generación De Jacks Pacific Todavía no se definían Los cuerpos Como este chavo guerrero Que acabamos de ver Estaban en la transición De esos modelos Pero La cara ya es un scan Bastante detallado Del juego Triple H Ahora nos vamos Con una versión Jacks Pacific Pero deluxe Este Este es Sean Daivari Que hizo pareja Con Con el otro Luchador Este O personaje Musulmán O árabe Que se llamaba Mohamed Hassan Y que tuvieron Un paso Muy controversial Con la empresa Tan controversial Que tuvieron que retirar La pareja Y El otro luchador Mohamed Hassan Se tuvo que Retirar Del ambiente Luchístico Debido a todas las amenazas Que recibió Por su personaje Tan polémico Otro deluxe Este es Ivan Born El detalle De estos deluxe Es que vienen Bastante articulados Es Yo creo que El predecesor De los De los Mattel Elite Puesto que tienen Muy parecidas Las articulaciones A lo que se maneja Actualmente Estos deluxe Suelen Aflojarse Un poco Con el tiempo Sin embargo Me estoy dando cuenta Que son figuras Bastante bien cuidadas No las jugaron tanto Parece que estuvieron En alguna repisa Y lo cual No me hizo dudar En comprar O en hacer una oferta Por este lotecito Jack Swagger También de la marca Jack's Pacific Excelente estado No tiene ningún rayón Están sus articulaciones Enteras No se mueve Para nada Y continuamos Con este Festus Este personaje Cómico Que hizo una pareja Este Pues Con un paso fugaz No tuvo tanto éxito Ni la La anécdota Con este personaje Es que Años después Cuando volvió A la empresa Vince McMahon No tenía idea De que Este persona Había interpretado Este personaje Siendo Ahora una diferencia Tan grande En Este En como se desempeña Su papel Este es una de la De las parejas Nuevas Sensaciones De las que dicen Que son las mejores Del mundo actualmente Los Good Brothers A continuación Tenemos Otro Jack's Pacific Este Morenazo Tuvo también Un paso fugaz Por la Nueva Easy W Elia Por Me parece Que se llamaba Este luchador Este viene Un poquito flojo De la rodilla También Pero No tiene ningún problema En quedarse De pie Otro Jack's Pacific Y otro Ivan Barnes Un luchador Que anda Haciendo su regreso En la empresa AW Y Que llegó a ser Uno de los consentidos De la jefa De Stephanie McMahon Ella lo consideraba Un prospecto Con mucho futuro Pero No llegó a cuajar En la WWE Debido a problemas Con las drogas Y ahora Tenemos algo De lo más nuevo Un Shawn Michaels Elite De la marca Mattel Sin embargo Viene con un detallito Aquí Le falta uno De los zapatos Parece que se le cayó Se le arrancó Pero No veo dañada La parte Donde va Este Sujetado El zapato Entonces Sería conseguir Un Otro luchador Dañado Que tenga Un color De zapato Similar Y cambiárselo Vamos a ponerlo Por aquí A ver Si se para Mejor lo ponemos Atrás Porque si se me Cae uno De espalda Se van a caer Todos completos Entonces vamos a echarlo Para acá atrás Ahí está Vamos con otro Otro Jax Pacific El luchador Veterano De moda El ganador Del Royal Rumble 2021 Edge Jax Pacific También Excelentes Colores Del pantalón Muy buena Figura Ahora Vamos con los Mattel Mattel Este es un El campeón Actual De la marca De Raw Drew McIntyre Este trae el detallito Que le falta La coleta O la cola De caballo Pero en general El estado De la figura Es bastante Bueno Vamos a pararlo Por aquí También Y a continuación Otro De las figuras Que me gustaron Bastante Un Sargent Slaughter Antes De tener Su personaje De sargento O de militar En el que Hizo Estelerizó Un Wrestlemania Sin mal No recuerdo Wrestlemania 7 Contra Hulk Hogan Por el campeonato Mundial Y donde Ponían en juego O aprovechaban El estatus Político De aquel entonces De enfrentar Estados Unidos Contra Irak Este Estaba personificando Un luchador Iraquí O iraní Más bien Iraní Aprovechando La guerra Que estaba En aquel entonces Ahora Otro Mattel Básico Este es Un Shane Helms O un Hurken Bastante bueno Bastante bien Cuidado Me impresiona El estado De calidad De estas figuras Vamos a ponerlo Por acá atrás Evitando Que se nos vaya A caer Wow Otra joyita Una joyita Llamada Rey Mysterio La versión Morada Y negro Es un Un elite También Una figura De las caras De las difíciles De conseguir Y La vamos a poner Aquí enfrente Para Tenerlo Bien Mostrado Vámonos con otro Ahora es El turno De que En el modus rojo De la destrucción Después de haber perdido Su máscara De la marca Jack's Pacific Este también tiene Un poco de juego En su brazo Pero nada Que no se pueda solucionar Nada que afecte La funcionalidad Del muñeco Los Scanes En especial Scane Big Show Undertaker Los Gran Kelly Son dificilísimos De parar Como son figuras Más altas Que los normales Tienen un balance Diferente Entonces Como que el peso Del torso Siempre les gana Y se van O para atrás O para adelante Dependiendo Como coloques Las rodillas Y los pies Ahí están Acaba de caer Pero bueno Esto se arregla fácil Ahora vamos a ponerlo Mejor acá atrás También Porque no queremos El efecto dominó Que nos tire Todas nuestras figuras Pero batalla un poquito Con las rodillas Vamos a ponerlo Aquí Ahí está Continuamos Ahora tenemos Un Fit Finley También Mattel Otro Elite Excelentes condiciones Vean los colores No tienen Ninguna manchita No No tienen Ninguna parte Que le falte Está En Perfectas condiciones Un 10 De 10 Seguimos Seguimos A ver Que más Tenemos por acá Otro Mattel Este es un luchador Japonés Que pasó Sin pena Ni gloria En la WWE Bastante malo Para mi gusto No sé por qué Hay pocos japoneses En la empresa Y este fue uno De los Que más me ha decepcionado Yoshi Tatsu Vámonos ahora Con otro Jax Pacific 100 Punk El luchador Que abrió fronteras Que permitió A muchos otros luchadores De su tipo De su estilo Estalarizar luchas Después de que Él se retirara Y Quedando este Como una leyenda Un icono Al que Muchos Esperamos Que algún día Regrese Y nos brinde Esa última lucha Vámonos con otro Luchador Aquí viene Este Anuncio De la marca Jax Pacific Se le desprendió El brazo Sin embargo Este no se ha roto Sería cuestión Nada más De acomodarlo Dentro de las Del espacio Que tiene Para Para encajar El botoncito La pestaña Esa del brazo Y miren Ya quedó Si está algo flojo Creo que hay que Hay que acomodarlo Un poquito mejor Pero Por cuestiones Ahorita de tiempo No lo vamos a hacer Pero lo vamos a dejar Así mostrado Para que vean Que es bastante fácil Arreglarlos Seguimos 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 Ahora tenemos Este que se llama Ay miren Este es Teddy Biasi Jr Teddy Biasi Jr Que también tuvo Un paso fugaz Fue campeón De pareja Junto con Cody Rose En la WWE Ahorita se encuentra Retirado Y Trabaja Me parece Que como Corredor de bolsa Como contador Algo tiene que ver Con las finanzas Allá en Estados Unidos Curioso Su padre es el hombre El millón de dólares Y él Se dedica A las finanzas Aquí tenemos Un Harry Smith Hijo de David Boy Smith El Bulldog Británico También De la línea De los deluxe Jack's Pacific Vámonos Vámonos Ahora con Tyson Kidd Un Luchador De la marca Mattel Básica El rumor Es de que Está por regresar En cualquier momento Está buscando El acta El alta Definitiva De alguno De los doctores Más reconocidos En Estados Unidos Para que lo permitan Regresar al ring Después de un retiro Yo creo que Si acaso Ya tiene unos 10 años Unos 7 años Sin luchar Por una lesión Una fractura En el cuello Que lo Obligó A alejarse De los cuadriláteros Aquí está Luke Gallows Se me había pasado El nombre De Festus Como se llama En la actualidad Luke Gallows Es este luchador Que les menciono Que Vince McMahon No tenía idea De que era El mismo personaje Que había contratado Hace algunos años Aquí está la diferencia Luke Gallows Y Festus Vamos a colocarlos Aquí al frente Haciéndoles referencia Para que todos ustedes Noten la diferencia Vámonos con otro Jack's Pacific Ahora es un Mr. Kennedy También Paso Pues A lo mejor No fugaz Pero Sin pena Ni gloria No recuerdo Algún Logro importante De él Solo que se descubrió Como el hijo Legítimo O más bien Que todos Creíamos Que en la historia De quien era El hijo De Vince McMahon Como el hijo Legítimo De él Que al final Quedó precisamente Con Honos Vogel Como las dos Identidades Posibles De Vince Del hijo De Vince Y quedándose Este chaparrito Como un Junior De los McMahon Este también Es un Mattel Elite En excelentes Condiciones Este chaparrito Me faltaba Y se va a ir Para la vitrina Vámonos Beth Phoenix Luchadora Que se casó Con Edge Precisamente Una de las primeras Féminas Participantes En los Royal Rumble Masculinos Un físico Impresionante Una mujer Diferente A todas las demás Y con una técnica Impresionante Que la llevó A Colocarse Como una De los íconos Femeniles De los últimos 10 15 años Continuamos Con otro Mattel Básico Vladimir Koslov Este luchador Ruso Que formó Parte de la Nueva ICW Y que terminó Con un personaje Cómico Al lado De Constantino Marela Y que ahora Hace unos días Acabo De ver Una noticia Que Invirtió Su dinero En una marca De vodka Ruso Y que su imagen Está completamente Diferente Tiene una imagen Pues como De la mafia Rusa Y si algún día Se le ocurre Regresar Yo creo que Tendría Bastante éxito Con su nuevo Con su nueva Apariencia Otra joyita Jimmy Superfly Snuka Luchador Elite Mattel En excelentes Están Buenísimas Condiciones Yo creo que De los mejores Que vienen En este Combo En este Paquete De luchadores Otra Otra joyita Otro Mattel Elite Airtroth Ron Killings El campeón 24-7 7-11 Y que está Haciendo Época Con La cantidad De reinados Más Más Amplia De un campeonato Oficial De la WWE Ya nos quedan Pocos Vámonos Con Un Shelton Benjamin Un Shelton Benjamin Deluxe De la marca Yax Pacific 2-2-3 Grabando Seguimos Continuamos Ahora con un Barbón Se llama Mike Knox Un paso fugaz También con WWE De la Nueva YCW Quisieron Hacerlo Tipo Bruiser Brody Pero no Consiguió Mucho La verdad Es que Casi no Tuvo Éxito Y salió Muy rápido De la Compañía Ahora bien Tenemos aquí Otro Drew McIntyre Uno Igualito Al que ya habíamos tenido Que habíamos mostrado Al inicio Y este si trae su melena Completa Y Va a ser uno De los repetidos Si a alguno de ustedes Les interesa Una de estas figuras No duden Contactarme Dejarme un mensaje Escribirme Al Facebook Un correo O dejar un comentario Aquí en Youtube Y con gusto Les haría llegar Una de estas figuras Podemos hacer cambios Se las puedo vender Lo que sea Solo déjenme sus mensajes Y nos ponemos de acuerdo Contesto inmediatamente Aquí tenemos Un Jacks Pacific El mando más Vince McMahon Este tiene el detalle Que no trae la corbata Pero Lo demás en general Está Perfecto Sin manchas Articulaciones completas Bastante bien Cuidado Vamos a ponerlo aquí en frente Que no se nos olvide Quien es el creador De la magia De esta magia De esta Industria Del entretenimiento deportivo Llamado WWE Seguimos Con Otro Harry Smith Este Una versión Básica De la marca Mattel Ya les había mostrado Un Jacks Pacific Deluxe Y se viene Para acá Atrás Ahora Tenemos un John Morrison También un Mattel Básico Parece que Este tiene Y por lo general Es bien raro Si se fijan En En Algún Otro John Morrison Que se topen Casi todos Tienen la nariz Así como que Negra No sé si la tenga Muy puntiaguda Y se raspe Tan fácil Con otros juguetes Que se Descarapela Y pierde su Pintura original Casi todos Los John Morrison Que he visto Están igual Casi terminamos Y ahora tenemos Un John Cena Básico Mattel Uno de los Luchadores Que más Fácil Se van a encontrar En los mercados Hay infinidad De John Cena No tengo idea Cuántas versiones Sacó Mattel De este luchador Pero Sin duda alguna Junto con Triple H El Undertaker Deben ser Los que más Versiones tienen Ahora tenemos Un Dolph Ziegler Un luchador Mattel Básico También En bastante Buen estado Y Nos queda Uno más Ya terminamos Queda el último Otro Fit Finlay Pero en esta ocasión Una versión Básica Un modelo Básico De la marca Mattel Y así es Como terminamos De explorar Este lote De 38 figuras Que realmente Estoy muy contento Muchos Yo creo que Más de la mitad No los tengo No están En mis vitrinas Se van a colocar Ahí inmediatamente Los demás Los voy a usar Como moneda De cambio Como venta Este Vamos a ver Que podemos armar Con ellos Algún paquetito Los voy a publicar En las redes sociales En mi Facebook Quique Aguilera En Luchan Toys En Facebook También Y ya saben Lo que se les ofrezca Si buscan Alguna figura En especial Contáctenme También Posiblemente Me las encuentre En una de esas Cacerías Y se las puedo hacer Llegar Muy fácilmente Por cualquier Medio De envío De correos Que ustedes deseen Espero que les haya gustado Y déjenme decirles Que estamos a punto De cumplir Un año Con esta aventura Con este pasatiempo Con este hobby Que nos ha permitido Pasar el tiempo Más rápido Dejar de pensar Cosas De preocuparnos En fin De llevar Más ligeramente Lo que viene siendo Esta pandemia De estar aquí En la casa Metidos De no hacer Las actividades Que estábamos Acostumbrados Ya un año atrás Antes de que Todo esto sucediera Quiero darles Como siempre Las gracias Por dejarme Sus comentarios Por darme Su like Por compartir Por suscribirse A mi canal Esto Me ayuda muchísimo Me motiva A querer sacar Material nuevo De Emprender ideas Nuevas Que tenía Rezagadas Y Espero Tenerles pronto Lista La sorpresa De aniversario Un capítulo Épico Un capítulo Que les voy a enseñar Algo que nunca Jamás Imaginé Tener aquí En Luchan Toys En mi colección Y que Además Puede que les sirva A ustedes Para Para hacer Su propia No, no, no Para qué Les cuento Conéctense Suscríbanse Y Miren Un poco Chinito En unas semanas Máximo un mes Van a tener Ese capítulo Listo Fresco Para todos Ustedes Y Y que siga Creciendo Esta comunidad De Luchan Toys Los espero Semana a semana Con nuevo capítulo En su canal Luchan Toys Yo soy Quique Aguilera Hasta la próxima